El dirigente político del Partido Revolucionario Moderno y actual director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA, Radamés González, expresó hoy que no se cierran a la posibilidad de aspirar a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Él dice, el político como el militar tiene que saber que ni se niega ni se brinda. Yo haré al final de cuentas lo que decida el presidente de la República, Luis Abinader. Expresó González ante una pregunta que se le hiciera en una asamblea de dirigentes en el sector Las Caobas, municipio Santo Domingo Oeste. Escuchemos. Bajito, lo primero. Haremos una agenda de asamblea zona por zona y barrio por barrio en la misma dirección. En la dirección de fortalecer el partido para que el mismo signo de plataforma para relegir al presidente Luis Abinader. Quiero dejar eso bastante claro. Porque la compañera, Luis Abinader hizo una pregunta que muchos no la escuchaban. Y yo la voy a repetir. Luis Abinader preguntaba que si nosotros nos vamos a postular como candidato alcalde de este municipio. El político como el militar tiene que saber que ni se niega ni se brinda.